Como te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tu amiga que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Como te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tu amiga que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo maneja, voy a ser bombón girl Es una asesina cuando baila, cree que todo el mundo la vea A la que es bombón girl, con calma, yo quiero ver como ella lo maneja Voy a ser bombón girl, tiene adrenalina, me da la vista, vente a una lo que sea A la que es bombón girl, ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Y ganas de tan 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 de fallarte mami, hacer la pan pan ya Ese criminal como lo mueve es un delito, tengo que arretrarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality, esta en la película estoy estando en mi gravity Tienes que ponerla en la película, tengo que agradecer, a mi no tiene cosas que no quedarse Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo maneja, voy a ser bombón girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo lo vea A la que es bombón girl, con calma, yo quiero ver como ella lo maneja Voy a ser bombón girl, tiene adrenalina, me da la vista, vente a una lo que sea A la que es bombón girl A la que es bombón girl, con calma, yo quiero ver como ella lo maneja, voy a ser bombón girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo lo vea A la que es bombón girl Con calma, yo quiero ver como ella lo maneja, voy a ser bombón girl Tiene adrenalina, me da la vista, vente a una lo que sea A la que es bombón girl ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, que todos los seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, que todos los seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo maneja, voy a ser bombón girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo lo vea A la que es bombón girl Con calma, yo quiero ver como ella lo maneja, voy a ser bombón girl Tiene adrenalina, me da la vista, vente a una lo que sea A la que es bombón girl